¡Y comenzamos! ¡Lo intenta desde esa distancia! Bueno, los seguidores están decepcionadísimos con ese disparo. Este hombre se tuvo confianza y le intentó desde ahí. A veces puede sorprender a un portero mal parado o que está adelantado. Pero en esta ocasión, el portero hizo muy bien su chamba y no pasó nada. ¡Brión! ¡Hacia un lado! ¡Ahí está el disparo! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro área! ¡Entre del área! ¡Lo consiguió! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toca de mantener los primeros minutos de juego. Por cosas como esta no llegan todos los días. Pero cuando llegan, son simplemente espectaculares. ¡Vamos! 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 Se escapa por la banda. El balón es despejado lejos por Buen despeje del guardameta Brack Corner Levantó Cabezazo Anotaron señoras y señores Lo confundieron otra vez Apenas 5 minutos Ya llevan 12 minutos doctor Nosotros nomás andan papalotando Hermoso disparo Se metió en el ángulo derecho del portero No tenía ningún chance ¿Cómo viene este muchacho? En cosa de minutos ya marcó Dos goles Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video